Ayer sentí verdadera vergüenza ajena al ver la actitud del gran maestro Hans Mock Nieman tras ganar la primera partida de las cuatro que tenía que jugar frente al campeón del mundo Magnus Carlsen. Ante el periodista que le preguntaba su actitud fue bastante desagradable y maleducada. Simplemente el periodista le preguntó que había tenido un mal día anterior y que ahora había jugado una gran partida, que le preguntaba por eso y respondió muy serio, el ajedrez habla por sí mismo. Y cuando le iban a hacer la segunda pregunta dejó con la palabra en la boca al entrevistador, se dio media vuelta de una manera muy grosera y comenzó a andar mientras el periodista le estaba preguntando de nuevo. Bueno, increíble, pero para eso está el karma. El karma y Magnus Carlsen, porque ¿qué ocurrió en las tres siguientes partidas frente a este joven que quiere ser el nuevo chico malo del ajedrez? Pues vamos a ver, porque en la siguiente partida, Magnus Carlsen con la pieza blanca, ¿qué apertura le juega? A-3. Ahí va Hans Mock Nieman. Él juega D-5, D-4, caballo F-6, caballo F-3 y prácticamente tenemos una especie de sistema Londres con colores cambiados porque el tiempecito de A-3 no se cuenta. Pero bueno, las blancas juegan C-4 y se puede llegar a posiciones del gambito de dama después de C-6, caballo C-3 y E-6. El negro juega un esquema bastante sólido con sus peones en casillas blancas y el alfil por F-5. Magnus Carlsen ahora aprovecha que ese alfil no tiene retirada para jugar contra él. El caballo amenaza con ser cambiado por el alfil que no quiere que eso ocurra. Así que viene alfil G-4. La idea de las negras es intentar, bueno, forzar jugadas como estas que pueden resultar incómodas en algún momento puesto que le está quitando la posible retirada al caballo. El alfil viene a H-5 y tras un cambio en el centro, las blancas juegan G-3. De ese modo, el caballo de H-4 queda defendido y evita truquitos tácticos que pudieran ir dirigidos contra él y el caballo además gana una posible casilla de retirada. Por supuesto, todo esto es poco ortodoxo por parte del campeón del mundo que ya ha mostrado en su primera jugada que no tiene ganas de entrar en caminos teóricos y que está jugando una apertura de chiste pero lo suficientemente buena como para cerrarle la boca al gran maestro Hans Mock Nieman. Vamos a verlo, caballo C6, caballo G2 el caballo que variobra seguramente buscando la casilla F4 la posición sin duda es mejor para las negras que juegan dama B6 poniendo presión sobre el peón de D4 E3 defendiéndolo y las negras completan su desarrollo las negras están jugando bien intentando castigar de alguna manera o bueno que se ponga en evidencia lo raro, lo extraño y lo dudoso del planteamiento de las blancas que llevan su caballo a F4 amenazando cambiar el caballo por el alfil después de alfil G6 y se produce ese cambio y las blancas juegan rey F2 ¿Por qué rey F2? Bueno, el blanco entiende que su rey no va a estar bien en el centro pero claro, enrocar corto puede ser peligroso con la columna H abierta enrocar largo puede ser peligroso con la columna C abierta una dama en B6 y todo eso y bueno, como decimos Magnus está jugando de una manera un poco extraña era interesante F4 para controlar cualquier ruptura en el centro ¿Por qué? porque para las negras puede ser muy interesante en cualquier momento abrir la posición con una ruptura en E5 teniendo en cuenta que las blancas están retrasadas en el desarrollo y su rey va a pasar problemas pero Magnus juega rey F2 a 6 de las negras y lleva su rey a G2 de esa manera entiende Magnus que su rey en el flanco de rey va a estar más seguro ante cualquier ruptura central si se abren las líneas centrales y aunque la torre de las negras está en la columna H por lo menos las blancas mantienen su torre en H1 defendiendo la situación el negro enroca en este momento y las blancas al final siguen con su juego poco ortodoxo y original jugando G4 buscando un ataque en el flanco de rey la pregunta es pero vamos a ver Magnus Carlsen ¿Qué está ocurriendo con los principios del ajedrez? eso de desarrollar las piezas de enrocarse de no hacer demasiadas jugadas con los peones ¿Dónde ha quedado? bueno pues las negras rompen en el centro lo cual parece bastante sensato y después de G5 se producen los cambios el caballo viene H5 y cae el peón de D5 claro que cae el peón de D4 hay que decir que el módulo recomienda D8 que es una jugada que evita simplificaciones al módulo le da igual quedarse con un peón de menos y querrá aprovechar luego en el futuro la mala situación del rey de la blanca quizá incluso abriendo líneas en el flanco de rey Dama D4 parece la jugada natural se cambian damas torre B1 para evitar un salto a B3 que iba a atacar la torre y el alfil y torre D8 pensando en crear alguna amenaza contra el caballo de D5 que está indefenso pero que viene el alfil a defenderlo quiere venir a E4 quiere completar el desarrollo Magnus se había olvidado del desarrollo pero no para toda la partida ahora juega torre D1 y después de caballo E6 el alfil viene a E4 y cada vez la posición de las blancas es más decente parece que lo peor ha pasado para las blancas el negro juega rey F8 y las blancas completan el desarrollo cuidado porque si el negro no consigue aprovechar la mala situación del rey blanco ya no ha conseguido aprovechar la ventaja de desarrollo ¿qué es lo que va a ocurrir? que el blanco tiene la pareja de alfiles si el negro no consigue castigar algunas de las debilidades de la posición blanca al final el blanco va a tener la pareja de alfiles va a tener esa ventaja viene el caballo a dar un ja que se produce en cambio y el rey viene a F1 en esta posición ya el módulo empieza a ver a las blancas mejor con su pareja de alfiles las negras juegan B6 para que no sea capturado ese peón pero el alfil viene a B7 ataca la torre ataca el peón de A6 de manera que cuando la torre se retira ese peón acaba cayendo después de caballo E6 el alfil viene a buscar mejores posiciones las blancas tienen un peón de más y la pareja de alfiles quizá nos podemos preguntar a lo mejor había pensado en atrapar al alfil con B5 en algún momento quizá por eso bueno no defendió el peón de A6 pero hay que decir que aquí el módulo da este alfil A5 tan duro atacando la torre que defiende el alfil y a torre D7 que podríamos decir la tranquila torre D2 es bastante desagradable amenazando entre otras cosas doblar torres y acabar ganando esto por ejemplo bueno torre A8 se encontraría con alfil por B5 atacando la torre así que la posición parece bastante problemática para la negra que por eso no intentaron atrapar a ese alfil con B5 sino que como decíamos jugó caballo E6 el alfil regresa caballo D4 rey G2 defendiendo el peón defendiendo el otro peón todo defendido por parte de la blanca Magnus vuelve con su alfil A6 con el alfil A3 y la posición cada vez es más ventajosa para las blancas que han solucionado todos los problemas y que ahora tienen un 2 contra 1 en el flanco de Dama la idea de las blancas tengo la pareja de alfiles tengo una mayoría en el flanco de Dama me acabaré creando un peón pasado en ese sector por mi superioridad numérica y acabaré coronando y ganando A4 ahí va ese peón del flanco de Dama H4 para que el peón de G5 esté defendido caballo F4 un jaquecito el caballo regresa alfil B5 y tras torre H8 parece que el peón de G3 de H4 está en problema así que el blanco lo defiende un jaquecito y me voy otro jaquecito y me voy y es cierto que el negro tiene algunos jaques pero ahora me voy jaque, ahora me voy y de pronto han desaparecido los jaques por lo menos los jaques buenos porque E2 está defendido por el alfil el caballo regresa y ahora la torre viene a hacer su trabajo clavar a ese caballo que estaba intentando crear problemas ahora puede dar otro jaque pero ahora ya está clavado ya no viene otro jaque más F6 y torre E4 cuidado que ese caballo ha quedado indefenso la torre defiende por un lado y prepara doblar para acabar ganando ese caballo F5 pues ahora tengo otro plan proponerte este cambio de torres cuidado que un torreport pone al alfil atacando ese caballo y listo de nuevo con la idea de crear problemas contra ese caballo de E6 que viene a dar un jaque me voy un jaque y aquí viene la combinación torreport C5 esta posición donde el negro quería seguir molestando con los jaquecitos y resuelve Magnus Carlsen fantásticamente con este torreport la idea bueno después de torreport hay alfil B4 para recuperar el material y hay que decir que en caso de BxC5 bueno simplemente alfil E5 ya estoy recuperando material pero incluso el módulo va más lejos y juega alfil por G7 da un jaque y dice que bueno que ese rey de las negras va a acabar un poquito un poquito mal pero bueno se jugó torreport C5 alfil B4 el caballo viene se recupera el material y B4 y lo dicho tengo mi 2 contra 1 en el flanco de dama que acabará convirtiéndose en un peón pasado alfil aquí atacó amenazo a clavar caballo D4 doy un jaque clavo tienes que venir por ahí y F4 muy fina a ver dónde va ese rey ahora me retiro y el blanco está ya listo para comenzar su carrerita de peón que vemos como llega hasta A6 el negro lo intenta te doy un jaquecito te ataco de nuevo amenazo cosas como bueno amenazo reyport directamente caballo C6 torre torre C3 y después de caballo A7 y alfil C4 es que es un peón pasado y defendido es que encima tengo el alfil que cuando se tiene un peón pasado el alfil es bastante bueno puedo defender y apoyar el avance de mi peón puedo hacerlo desde lejos mis piezas no corren peligro me dan un jaque me voy torre 7 y Magnus quiere ir a lo sencillo cambiar torres porque después además los peones que están en casillas blancas acabarían cayendo no quiere pero te doy el jaque te cambio y ahí viene a ganar esos peoncitos y me voy a hacer ahora bueno ni siquiera gana el DF5 no hace falta voy a venir con el DH y en esta posición abandonó Hans Mock Neumann el ajedrez habla por sí solo esa fue la frase de un gran maestro muy agrandado el karma y Magnus Carlsen hicieron su trabajo deja tu comentario que te ha parecido esa actitud del gran maestro piensas que el karma existe nos vemos mientras el karma exista o no en el próximo vídeo hasta entonces un fuerte abrazo amigos hasta luego luego y